Ese era el ambiente pasada las 10 de la mañana en la sede del Colegio Médico Dominicano donde arribaron decenas de autobuses con manifestantes de distintos puntos del país. Bajo la consigna No Más ARS, No Más AFP, diversos grupos de coaliciones cívicas sociales con sombrillas, cornetas y pancartas en manos recorrieron todo el trayecto desde la calle José Contreras hasta la torre del Consejo de la Seguridad Social en la avenida Tiradentes. A su llegada al lugar encontraron un gran contingente policial que bloqueó la puerta sin que se le permitiera el acceso siquiera a la comisión que entregaría el pliego reivindicativo. A la multitudinaria manifestación se dieron cita desde los presidentes del Colegio de Abogados, de la Asociación Dominicana de Profesores, hasta legisladores y dirigentes políticos. Estamos unificados para reformar la seguridad social que deje de ser la mafia. Basta las injusticias, basta el esquema de fraude, basta el robo. Se va a sumar a este colectivo la no rebaja del presupuesto de educación. Será este próximo miércoles cuando el Colegio Médico Dominicano se reúna con los diferentes colectivos para trazar otras acciones conforme a su plan de lucha. Susana Castaño, CDN